hola amigos qué tal soy paulo freire en esta ocasión vamos a aprender el san juanito new kayácter primera parte esa sería la entrada que siempre vamos a ir llevándole a los dedos pulsando con lo que es el índice y el medio pilas aquí hay una apoyatura no checarán bien la la tablatura igualmente fíjense mucho en el guitar pro pero sobre todo en la tablatura y en el vídeo fíjense que bajamos siempre vamos a ir llevándole con estos dos dedos que si tocamos dentro ese es el comienzo de la canción que ahora necesito esto sería en esta parte entra la guitarra sola pero lo que sigue ya entramos con los bajos ahora lo que quisiera que quede claro en donde dice intro esa parte vamos a repetir por tres veces pero les voy a tocar sólo una vez esta parte tienen que tener muy clara voy a hacer con los bajos perdón eso es por tres veces es una frase que entra es un tiempo un poco un poco sincopado entonces hay que tener cuidado porque ese pedazo va tres veces por ejemplo un dos tres entonces hay que tener la cuenta de ahí sí ya le unimos porque porque ya para la lo que sería la cuarta sería que ya entraría el tema en sí no la cuarta vez sería que ya no está señalado porque ya después de las tres veces y hace y hace entra el tema mismo que es entonces cuidado con el comienzo de ahí sí ya nos vamos no entonces como digo la cuarta vez de la intro que no está marcado que no está marcado que ya tengo tres marcados la que sería para acabar y a la cuarta vez sería y ahí empieza sí entonces el comienzo sería y ya del tema y empiezo entonces eso hay que tener cuidado entonces voy a tocar desde desde el tercer la tercera tablatura el comienzo sí ese es el comienzo del tema pero como les digo empieza como a medio tiempo así es que hay que tener cuidado repito sí y siempre terminemos la siguiente frase igual llegan llegan de vengan voy a tocar la última parte del segundo compás de la cuarta tablatura aquí la diferencia que es soltamos la cuerda y mi mayor casilla uno soltamos mi mayor eso es obviamente tienen que ver el vídeo no es nada complicado un poco leanle bien las cuentas la parte esta que digo que son tres veces hay que no equivocarnos de ahí le van siguiendo la tablatura no es nada del otro modo recuerden que esto es una cuando donde está el ojo hay una una apoyatura eso hay que tener un poquito de cuidado y los bajos siempre entonces vamos bueno la siguiente parte y no les expliqué al principio porque quería que me entiendan por qué hice esto en el arreglo del nyucayata y de paso les digo en el arreglo de los que están siguiendo el curso en el arreglo también del carnaval de guaranda la sexta cuerda esto es muy importante la sexta cuerda va afinada en fa si es decir tienen que normalmente nosotros afinamos la sexta cuerda en mi pero deben afinarla en fa o sea subirle medio tono si la cuerda debe estar en fa ok porque eso a mí me va a permitir porque el acorde que viene ahora porque nosotros estamos viendo de acá a ver déjenme ver nosotros estamos viendo de a ver entonces vamos aquí vamos otra vez como el intro igual tres veces pero aquí yo voy a fa entonces para no usar el puente aquí yo tengo a la sexta cuerda en fa si porque yo vengo de aquí sería entonces cuando hago esto ya estoy con la sexta en fa eso me permite a mí correr y todo y no tengo que estar haciendo puente ni nada pero muy 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 atentos la sexta aquí es fa o sea o sea digo fa y esto realmente no es muy complicado vengo de aquí de la en la menor fa otra vez entonces la fa y bueno aquí si ven este movimiento en el diez nos vamos diez de la segunda y trece de la primera sería el bajo y volvemos al principio le cogemos de aquí claro terminamos en el diez ¿no? que sería el diez de fa y vamos y la grabamos y nos vamos del ojo al ese entonces no es muy complicado tengan la impresión que son las figuras de la menor aquí hacemos todo que básicamente es esta figura ok déganle bien la tablatura y lo más importante es básicamente la parte de fa que es lo que hay que ponerse pilas porque también sería muy muy complicado hacer con el fa de la quinta cuerda porque si hago por ejemplo del la no habría problema híjole es tan difícil ese movimiento entonces si tengo una cuerda sexta en fa se hace muy fácil ¿me entienden? entonces esa es la situación entonces eso es chicos con el inti rhyme siempre fíjense bien en la tablatura y pilas que la sexta cuerda está en fa ok sigan nuestras redes ahí van a encontrar cualquier indicación en la parte técnica sea de la derecha o de la mano izquierda fíjense el video más o menos en cómo van ubicados los dedos en las posiciones de esta canción del yucalyata y bueno nos vemos la próxima que les sirva bye